Para, pues, ir más allá de la mirada masculina sobre la historia y empezar como a aportar desde el arte nuestra mirada de mujeres. Mi nombre es Cintia Bolio, soy monera, caricaturista política, feminista, artista del cómic, mexicana, pues madre también, entonces muchos puntos de encuentro ahí. Me invita a mí, Julian Tibilo, a integrarme a este maravilloso proyecto. Y me toca a mí hacerme cargo de María Josefa Rafaela López Aguado. Ella pertenece a una familia de rancio abolengo, ahí sí, ¿no? Porque llegaron con la conquista, ¿no? Y se hicieron de minas en el estado de Michoacán. Siendo mujer, la destinaron al matrimonio muy joven. Su familia era de políticos y clérigos, pero a ella no le iba a tocar ni gobernar ni tener feligresía. La casan con un familiar, aparentemente un primo, dedicado a la minería. Y pues se dedica hasta los cincuenta y tantos años a criar a sus cinco hijos y convivir con la familia, ¿no? No eran nietos, tener una vida muy relajada. Pero ya avanzados sus cincuentas, los hijos deciden todos entrar al movimiento independentista con Miguel Hidalgo. Ignacio se convierte en secretario de Hidalgo. Y bueno, a ella la conocemos por esta circunstancia muy curiosa, ¿no? Los libros de historia patriarcal le atribuyen una frase muy extraña que dice, prefiere un hijo muerto que un traidor a la patria. Si tú eres madre, pues entenderás que quizá no dijo eso, ¿no? A ella lo que le ofrecían los realistas que atraparon a su hijo menor, a Francisco, es que entregara a todos o fusilaban al menor, ¿no? Obviamente, pues debió ser un golpe tremendísimo en su vida. Y le inventan esta frase, esta frase, pues alegórica y grandilocuente con la que la convierten a ella, más que una madre, en un mito, ¿no? Se convierte en un mito que apoya esta idea de la patria, del nuevo país que surge cuando la patria ni siquiera existía, cuando el proyecto independentista era otra cosa totalmente. Entonces se convierte ella en este símbolo y de ahí me inspira a mí para crear la serie, la que presento en la exposición, que es la utera matria, ¿no? Y a partir de eso me imaginé a ella hablando sobre su legado como utera matria, hablando de su vida, de su familia, del rol de género, sobre todo el mandato de género que oprime a las mujeres y está haciendo ella siempre en primera persona un diálogo feminista, hablando de su vida, su circunstancia, lo que sucedió, ¿no? Y bueno, lo que ella termina viendo ya al final, con un celular en el siglo XXI, que las mujeres nos encontramos a nosotras mismas. Y sobre todo hacer los rescates históricos. Si sabemos un poquito más de ella, de Josefa, de Ignacia, etc., es gracias a las historiadoras feministas. Se invita desde luego a que empiecen el recorrido del lado izquierdo con el título de la pieza, que es el legado de la utera matria, y empiecen la lectura del cómic, continúen y terminen. Aquí hay una pregunta que yo le hago puntualmente a señoras, mujeres, morras, niñas, adolescentes, que vean la pieza, ¿qué se imaginan ellas? ¿Cómo revolucionar este país en este siglo XXI? ¿De qué maneras? Y el añadido es esta pieza de esta escultura blanda, que es de cartonería, que es una representación como nuestro útero siempre está bajo la mirada, bajo el escrutinio de la sociedad en un mundo patriarcal. Pues las hice con mucho amor, me tardé semanas y semanas y semanas haciendo las acuarelas sobre todo, para que se expusiera tal cual, las obras originales aquí en el España. Y pues yo súper honrada de participar nuevamente en esta hermosa exposición Emancipadas y Emancipadoras.